Presentando a una pisqueña, a un estinalense, ella es Dionísio Míralos, la dulce jaradera y los rayos del amor Aquí te canta con amor, con pasión, con sentimiento Lo cantamos, lo cantamos Anoche estuve sacando la cuenta, todas las cositas que tú vas haciendo Anoche estuve sacando la cuenta, todas las cositas que tú vas haciendo Siempre discutimos, siempre peleamos Y siempre tú dices que no te merezco Siempre discutimos, siempre peleamos Y siempre tú dices que no te merezco No quiero casarme, no quiero marido No quiero casarme, no quiero marido Eres muy borracho, eres muy celoso Y siempre tú dices que no te merezco Y siempre tú dices que no te merezco Ay corazón Ay corazón, yo no quiero casarme Porque tú no me entiendes Siempre hay celos y celos Y siempre hay celos y celos y celos y celos y celos y celos y celos Vamos saltando, saltando, saltando Vamos saltando, saltando, saltando Y choray, choray Anoche estuve sacando la cuenta, todas las cositas que tú vas haciendo Siempre discutimos, siempre peleamos Y siempre tú dices que no te merezco Siempre discutimos, siempre peleamos Y siempre tú dices que no te merezco No quiero casarme, no quiero un marido No quiero casarme, no quiero un marido Eres muy borracho, eres muy celoso Y siempre tú dices que no te merezco Eres muy borracho, eres muy celoso Y siempre tú dices que no te merezco Con el Serra Quinta conquistador Vamos Maestro Gervasio Turquipa Vuelve la cintura, cadera Vuelve la cintura, cadera Vuelve la cintura, cadera Cintura, cadera, cintura No quiero casarme, no quiero un marido No quiero casarme, no quiero un marido Eres muy celoso, eres muy borracho Eres muy borracho Y siempre tú dices que no te merezco ¿Y cómo decimos? ¡Vamos, Juárezito, mi fan! ¡Oye! Y ese pasito así, y otro pasito así, y ese pasito así ¡Muévete, muévete, chiquita! A la herida para grandes amigos, que vivan las carnavales Agua vuelva a ser repentina Y donde están mis amigos, hasta el final Con cariño, para grandes amigos ¡Echale, vamos bailando, vamos gozando! ¡Sí, sí, sí!